Así iniciaba el partido, pitazo inicial de Ivo Méndez y la mirada de Copito Andrada y de Miguel Ponce. Con algunas situaciones como estas que generaron la apertura del marcador. La habilitación que venía desde la derecha, Ivo Gliotti, que ojo, con mano incluida, no se percataba de eso, el juez del compromiso ponía el 1 a 0 del partido, 27 minutos, la bajaba con la parte interior izquierda de la muñeca, la habilitación que había sido de Hurtado y el 1 a 0 que era para local. La respuesta de Blooming no se hizo esperar porque, lindo pelotazo, que le llega a Eduard Baca y el goleador de la academia que con tres tantos en el campeonato vuelve a ser presente en el marcador. El remate de Zurda al primer palo del portero Mustafá y en el minuto 35 de esta manera llegaba la igualdad con la que se iban a ir al descanso. Ya en la etapa complementaria Blooming ingresó con todo. En este remate de Junior Sánchez la respuesta de Mustafá y en la respuesta nuevamente de la academia era Arismendi en el segundo palo que en el rebote lo aprovechaba, pero mucho mejor el portero del conjunto azucarero. En esta la reacción del conjunto de Copito, Lobera que no podía definir de frente a la portería de Peñarrieta y el 1 a 1 que se iba estableciendo de esta manera.